Y Federico Valverde habría golpeado al jugador del Villarreal Alex Baena Ya le tenía ganas desde antes de que termine el partido como vemos en este video Pero por qué habría tomado esta decisión un jugador tan correcto como Valverde El entorno el futbolista uruguayo aseguró a algunos medios que Baena le dijo a Valverde Llora ahora que tu hijo no va a nacer Y es que al parecer el segundo embarazo de la mujer de Valverde tuvo algunas complicaciones Este habría sido el motivo por el cual Valverde lo esperó en los buses para golpearlo Tras el partido Aún no hay imágenes del momento en que se da esta agresión Sin embargo se puede ver a Alex Baena con el pómulo hinchado tras este golpe O el propio jugador del Villarreal se encargó de desmentir a través de sus redes sociales Que le habría dicho algo así Sin embargo la pareja el jugador blanco Minaboni no sostiene que si hubo provocación Al final Baena habría denunciado a Valverde con la policía No 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 ¡Gracias!